1-2-3-0-2-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0. Cruzados y Celeste cerraron la duodécima fecha del campeonato. La UC necesitaba recuperar la confianza. En la primera mitad, todo igualado, pero la segunda parte volvió con todo el tricampeón. La Nalu generó el desahogo. El Chapa dio la tranquilidad con ayuda de Cajay. Y el Pipe Gutiérrez puso la guinda de la torta con un gol olímpico. La UC está de vuelta en el juego y en la punta del torneo. Bienvenidos a Goles Cruzados, temporada 2021, capítulo 12. Gol de la Católica, de la Católica, de la Católica. Lo tenía apretado aquí en la garganta porque pasaron más de 500 minutos que no podíamos gritar, que no podían gritar ustedes en la casa, que no podíamos gritarlo en el estadio. Y la garrura histórica de Católica que se mamó seis meses de lesión para volver en gloria y majestad, que se la aguantó toda con la resiliencia que tiene Germán, Germán Andrés Lanaro para Católica. ¿Cuánto teníamos ese grito de gol en la garganta? Aprovechó el rebote en área chica Germán, el histórico Germán. Uno para Católica, cero para Jim de Rancagua. Germán Lanaro para la UC. Primero de Lanaro en el campeonato nacional y qué desahogo Eduardo Insunza el tanto de Lanaro. Buscándolo a Huerta, el toque en corto ahora con Leiva, engancha hacia el medio de Leiva, balón para Gutiérrez, le pega a Gutiérrez, pegó en el palo, le queda a Gutiérrez hacia el Pipe, a ver si viene el segundo, prefiero el taco, Fonsalida. ¡Gol! 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 de tantos minutos sin hacer goles y hoy día viene por dos el jugador de Felipe Gutiérrez la pelota pegó en el palo aprovechó el rebote fue en salida el cerrajero de las ilusiones el que tiene la llave siempre el capitán cruzado hoy los goles son los de los referentes los referentes levantando al equipo cruzado la complicidad también de la defensa Dojín de Rancagua el gole me parece que fue en salida a pesar del rebote en 77 minutos de partido la tranquilidad que llega San Carlos dos para Católica cero para Ojín de Rancagua por fin llegan los goles para la UC el chapa fue en salida para Católica primero del chapa va a jugar el tiro de esquina Católica del sexto el primer palo, gol gol olímpico gol 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 de la Católica de la Católica de la Católica y es la guinda de la torta Felipe que partidazo te mandaste hoy día Felipe a callar boca Felipe Gutiérrez varios te estaban pidiendo afuera Felipe yo no me olvido y yo no me olvido de las alegrías del 2010 no me olvido de las alegrías que nos diste con la franja puesta y hoy día la guinda de la torta la por es con un gol gol olímpico Felipe Alejandro Gutiérrez el Pipe tremendo de tiro de esquina de gol olímpico para cerrar esta historia 3 para Católica 0 para O'Higgins está de vuelta sí señor el Pipe Felipe Alejandro Gutiérrez para la UC primero del Pipe Gutiérrez ¡Gracias!